Hola mis hijos, 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 esto es Patti Polanco para con el consumidor. DIY, maquillaje, life hacks, unboxing, tutoriales, belleza y mucho más en Patti's Vlog. Hola mis hijos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este ombre lips, es súper fácil y sé que a este video súper cortito le van a sacar mucho provecho. Así que si quieres ver cómo lo hago, entonces sigue viendo el video. Voy a utilizar estos labiales, vienen de esta forma y lo que voy a hacer es que voy a hacer como un ombre. Voy a tomar primero este color y me lo voy a aplicar como normalmente me aplicaría un labial, pero voy a estar enfatizando más como si fuera delineándomelo, aunque también lo voy a aplicar un poquito en el centro del labio. Luego con el color un poquito más rosadito lo voy a colocar en el medio de mis labios. No tengas miedo en hacer combinaciones, entre comillas, extrañas, porque de todas esas combinaciones aprendes que te funciona y que no. Así que no tengas miedo de experimentar. Luego puedes utilizar tu dedo para entonces difuminar un poquito y que no se vean las rayas súper duras de un labial y el otro. Y listo, ya puedes rockear tu ombre lip en todos los lugares. Espero que les haya gustado este video súper cortito, pero de mucho provecho. Y que si les gustó, entonces entren a YouTube y se suscriban a mi canal. Me encuentran como Patti's Vlog. Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales. En todas me encuentras como Patti Polanco y también como Makeup by Patti Polanco en Instagram. Y nada mis hijos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!